hola hola chicas como están bienvenidas una vez más a este canal mi nombre es mary y en este vídeo les voy a mostrar un diseño de salud utilizando la nueva colección de light elegance under the big top debajo de la gran carpa espero les guste y sea de su agrado voy a estar utilizando obviamente los colores de las dos nuevas colecciones voy a estar utilizando mind attraction es un color morado satinado oscuro es muy muy oscurito es el mi favorito de hecho de estas dos colecciones y voy a estar utilizando jesters también conjunto con el tono morado voy a estar haciendo mi aplicación correspondiente en lo que es la uñita voy a aplicar dos capitas y voy a estar aplicando a jesters si se pueden dar cuenta voy a estar utilizando mi pincel strippy que es un pincel liner largo y voy a estar cargando mi pincel para tomar una perla esto es para crear lo que es este efecto como de conchita pero yo no quise hacerlo como de conchitas de no quise darle ese efecto yo lo que quería era que se viera como si fuese la carpa de lo que son los camerinos de hecho este del circo obviamente verdad de hecho este diseño está inspirado en lo que es la imagen de la nueva colección ya que pues ahí hay una chica una chica del circo y hay una carpa donde ella se está escondiendo que nada más está asomando de hecho le voy a dejar aquí la imagen y esto es lo que yo quise simular que es la carpa con las dobleces y pues no sé si me haya quedado pero la verdad a mí me gustó mucho las combinaciones de estos de estos dos tonos en tres uñitas voy a estar aplicando este color que es un color en tono piel yo hice una combinación chicas están este no es un tono en sí yo hice la combinación de geles para que me diera este tono voy a estar aplicando mis dos capas correspondientes y voy a estar utilizando mi pincel block de lo que son la colección de brushes signature creo que así se llaman de selena raiden perdón en mi inglés ya saben que soy pésima para el inglés y voy a estar utilizando este tono de gel que les mostré voy a estarlo aplicando en la parte de la punta y voy a estar jalando hacia arriba para que se vea como si fuese fuego pero lo voy a estar acomodando el gel antes de curar en lámpara para que no se vea como que nada más jalamos el gel y en medio se quede transparente y a los lados todo marcado no quiero que se vea bonito y voy a estar aplicando este gel con glitter que ustedes saben que pues bueno al menos lo ven en los vídeos que se ve como si fuese fuego es un glitter rojo con base un poco rosadita la verdad hicieron muy buena combinación y la verdad cuando yo lo veo veo como si fuesen los tonos del fuego voy a estar aplicando este glitter encima del gel y del anterior gel y voy a con un pincel liner voy a estar jalando lo que es el glitter para ponerlo exactamente encima de el anterior color voy a estar utilizando también mi gel flat matte que es el gel mate de light elegance voy a estarlo aplicando en la uña que va a ser la uña del medio y voy a estar curando en lámpara y limpiando su capita de inhibición voy a estar utilizando jester sun bond de lo que es la colección anterior y voy a estar también utilizando de los gel paint el primari black y de los border cream silver metallic voy a estar haciendo un diseño muy sencillo chicas esta vez si es un diseño muy muy sencillo es de salón o sea ustedes a lo mejor y puede que tenga yo críticas malas o o que no les guste pero chicas estos estos tipos de diseño son de salón si la clienta llega y quiere sabes que quiero un diseño bonito en mi uña natural que no se vea tan extravagante pueden tomar ideas de lo que yo les estoy mostrando no es necesario también que hagan lo que es el conjunto de todo lo que yo estoy haciendo es solamente son ideas que yo les doy opciones de hecho voy a atraer otro diseño muchísimo más elaborado también con esta colección pero quise también traerles algo de rápido sencillo y de salón para que ustedes lo puedan ofrecer a sus clientas y obviamente que a sus clientas pues ni se les haga caro en pagar ni se tarden tanto porque ya ven que no falta que la clienta venga de prisa y que no se espere ni siquiera que le expliquemos o sea nada más quiere algo hay veces bueno al menos a mí me toca que la clienta me dice ay yo no sé que quieren en mis uñas solamente sé que quiero uñas entonces ahí cuando las clientas hacen eso es ahí donde pueden ustedes aprovechar y debrayarse en sus diseños y en su imaginación entonces ese es un tip que yo les doy bueno el vídeo ya me alcanzó y bueno el diseñito en sí de lo que es el corset se explicó solito chicas ustedes pudieron ver cómo es que yo lo hice y solamente al finalizar voy a estar aplicando unos cristales y voy a estar aplicando mi super shiny que no puede faltarme en ningún diseño porque ya me enamoré en serio de es de este de este super shiny es muy muy brilloso espero les haya gustado este diseño de salón fácil rápido y sencillo y nos estaremos viendo al próximo videíto cuídense bye